Preparate para este tema. Voy a dar una clase de desarrollo personal basándome exclusivamente si sos una persona madura o no sos una persona madura. Preparate para esta clase. Bueno, comenzamos este diálogo. Voy a tratar no irme por el callejón, pero sí te tiro el primero. ¿Vos sos una persona madura? Sí. ¿Sos una persona madura, no? Estás, sos íntegra, madura. Fijate lo que dice acá. Arregla tus propios problemas y no culpes a los demás. ¡Ah! Acá tengo para una clase de dos horas en esto. Arregla tus propios problemas y no culpes a los demás. Yo te voy a decir algo de esto. Permitime que haga un análisis. Permitímelo. No culpes a los demás de lo que te está pasando. Mirá, vos trabajás mucho y le rendís a la empresa. Pero en la empresa donde estás vos, no te valoran. No te valoran. Ahí tenés que resolver un problema. Vos le rendís a la empresa, pero no te valoran. Arregla tus problemas y no culpes a los demás. Si no te valoran. Yo sé, como vos, que tu jefe no te da bola. Quizás no te reconoce. Quizás te ignora. ¿Qué podés hacer allí? Vamos a ver qué podés hacer. Ya sé lo que estás pensando. Y tenés que tomártelas. Tenés que renunciar. Porque pensar solamente que vos vas a trabajar en relación de dependencia, ya comienza un camino muy pesado. Yo trabajaba en una empresa, Neumáticos Gutiérrez, multinacional, multinacional, donde el jefe de costo decía, nosotros no queremos estudiantes de ciencias económicas porque cuando aprenden se van. Queremos gente que labure, que agache la cabeza y labure las ocho horas y cuanto menos pregunta, mejor. Y ahí te tiró. Te tiró una pauta fundamental. Yo me acordaba de una frase de mi padre que decía siempre, nene, el que tiene la cabeza dura tiene que tener el hombro duro. Y también mi padre decía, los peores trabajos no tienen los que no estudian. Entonces eso me lo quedó tan grabado que digo, yo no puedo cambiar a esta gente. Y el jefe es como una... Yo no estuve como un insulto, yo estaba estudiando económica y aprendía. Todos los días, durante cinco años, me leí todo el manual de costos. Me costaba porque estaba en inglés, pero leí un toco así. El tema es que arreglas tu propio problema y no cubras de nada. A mí yo quería luz natural. No, flaco, tenés luz artificial. Aguantátela. Gracias a que tenés un trabajo, me decía el jefe. Tienen un sueldo, tienen vacaciones, tienen todo. Pero si vos sos una persona madura, arreglas tus propios problemas. Yo noté por acá otro que un empleado generalmente tiene que generar tres veces su sueldo. Si un empleado no rinde y te echan, ¿qué quiere que haga? Ahora, el tipo no quiere una persona que esté jugando a solitario. Por lo tanto, si vos tenés alguno de esos problemas, no te otro por acá. Hay empresas, sí, que te pagan buen sueldo, buen ambiente de laburo, te ponen galletitas Oreo en la merienda, porque vos le rendís. Ahora, si vos le rendís y no te lo reconoce, andate. Esto es desarrollo personal. Segundo, la persona madura se mantiene enfocado en su vida, te mantienes enfocado en tu vida y en tu desarrollo personal. Esto es muy importante y la gente lo dice en los comentarios. Vos siempre mantenete enfocado en tu vida, en tu desarrollo personal. Y yo voy a ver si el video no se extiende mucho, no me gusta que se extienda, pero yo trabajaba en la empresa todos los días, pero todos los días, te juro. Aprendía siempre algo nuevo, porque estaba enfocado en mi desarrollo personal y estaba enfocado en mi vida. Aparte, estudiaba, trabajaba ocho horas en Urlingham, lejísimo. Dos horas de viaje de ida, dos de vuelta, iba a la facultad. De las 32 materias, di 32 horales perfectos. No me mataron en ninguno. Lo que pasa es que estudiaba las 24 horas del día, porque yo decía, esa frase de mi padre, los peores trabajos no tienen los que no estudian. Entonces, ahí viene el tema. ¿Y se puede cambiar eso? Vos decime, ¿se puede cambiar o no? Sí, que tenés que tener vacaciones, tenés que tener los derechos del trabajador, tenés que tener los... todo lo que vos quieras. Pero cuando vos te pagan un sueldo, te están sobornando los sueños. Cuando vos te pagan un sueldo, te sobornan los... te están sobornando para que vos no cumplas tus sueños. El sueldo es un soborno. Entonces, vos tenés que estar enfocado. Yo todos los mediodías me leía una partecita del manual de costos. Estaba en inglés, era jodido el tema. Era bravo, pero digo, tengo que terminarlo en 4 o 5 años esto. Y claro, no había celular como para sacar copias. Entonces, gracias a alguien que me sacaba una fotocopia, pero no se podía fotocopiar tampoco. Dos, ¿te está gustando el video? Si te quejas de tu vida injusta, hacerte responsable de tus decisiones. ¿Vos te quejas de tu vida injusta? Hacerte responsable de tus decisiones. Yo parto de la base de que la vida es injusta. Es difícil vivir. Yo lo grabé en un video. No es tan fácil vivir. Yo cuando pasé a otra empresa, me contaban los que trabajaban en esa empresa, una empresa textil monstruosa de mil obreros, en la parte administrativa, que el dueño de la empresa se sentaba al lado de cada empleado para ver lo que estaba haciendo. Y él decía, yo le pago por hora a este tipo. Me tiene que rendir. Porque a mí me costó, de un saguán, de un pedacito de casa, me hizo una fábrica grande, no quiero que alguien me afane la guita. Él decía, yo no conocía al hijo, un señor el hijo, un señor. El hijo venía a las 6 de la mañana a la empresa para asegurarse, asegurarse de que nadie llegue tarde. Inclusive tenía una lista de 5 o 6 personas que lo llamaba por teléfono para que no se quede endormido. Está bravo lo que estoy diciendo. Entonces, si vos eso no te gusta, no te gusta, te quejas de la vida injusta, porque para vos puede ser injusto. Acordate, querido suscriptor, querido amigo, somos amigos acá de tanto escucharnos, que no hay realidad sino percepción. La realidad no existe. Es lo que vos percibís. Hay gente muy feliz trabajar de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Es muy feliz. ¿Por qué es feliz? Es feliz porque tiene un trabajo seguro. Y ni se le ocurre poner una, 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 un autoempleo. No se le ocurre. Entonces, hacete responsable de tus decisiones. Y es muy difícil hacer responsable de tus decisiones. Nosotros, cuando tenía el estudio, tenía la academia y arriba hay un estudio y demás, se contrató una secretaria. La secretaria le mandó a hacer, otra persona que estaba por ahí, le mandó a hacer un cartel que decía, cierre la puerta. porque la puerta la dejaban abierta. Bueno, cuando este señor, el encargado, un capo total, cierre la puerta, le escribió, cierre la puerta con S, cierre la puerta. La llamó y le dijo, no podés escribir, cierre la puerta con S. En un estudio contable, en una academia, no podés. No podés. Y la que la recomendó, educadamente, le buscaron otro laburo, pero no un trabajo donde suena. Porque no podés poner cierre la puerta con S. Sí, lo podés poner, pero no en una academia o en un estudio contable. Bueno, entonces, y te podés quejar y no. No. Esto va, mira, acá, sí, vamos a hacer, esto lo entendiste, arregla tus propios problemas y no culpes a nadie. Mantenete enfocado en tu vida y en tu desarrollo personal. Me voy a acordar algo del misil, ah, si me acuerdo del misil que te voy a decir, voy a poner misil acá. Porque si no, me olvido lo que voy a decir. Tenés que mantener la calma cuando las cosas no van según lo planeado. Vos planeaste salgo, pero excepcional y no te salgo. Que vas a romper todo. Que vas a hacer el loquito y vas a tirar todo, vas a quemar los libros. No. Calma. Por eso dijimos, si sos una persona madura, tenés que mantener calma inteligencia emocional, a veces no es tan fácil. Pero, te aconsejo esa parte. La otra es, si sos una persona madura, tenés que entender que nadie vendrá a salvarte. Un tipo inteligente sabe que cuando vos estás en bancarrota, es muy difícil que alguien venga a darte una mano. Por eso tenés que tener ahorros. Hay una chica que explica muy bien que pertenece al Banco Provincia, la chica rubia de ojos celestes, o le llama. Está explicando que para invertir primero tenés que ahorrar. No sé si ella lo dio. Primero tenés que llenar la bañera de agua y después el agua invertirla. No sé si es ejemplo así. Estaba explicando que el ahorro es la base de la fortuna. El que no sabe ahorrar es pobre aunque trabaje. ¿Qué vas a invertir si no ahorras? Y vos decís, Alberto, si no encuentro trabajo. Es un círculo vicioso. Yo te doy la característica de una persona madura. Entiende el que está maduro que nadie lo va a salvar. Puede ser que alguien de la familia te tire una mano y nada más. No le toques la plata a nadie porque nadie le da un mango a nadie. Porque alguien te va a ayudar. Son excepciones. Vos les prestás plata al que sabés que te la va a devolver. El banco ¿a quién le presta plata? Al que sabe que se la puede devolver. Al que no tiene un mango no le presta nada. ¿Se entiende? Más o menos el tema está y puse misil. ¿Por qué? Porque el misil para despedirme lo voy a enganchar con tenés que mantenerte enfocado en tu desarrollo personal. Porque tenés que tener mucha claridad en lo que querés. Si vos no está claro tu relación de dependencia tenés que decir tengo que ser un misil. ¿Viste cuando el misil tierra-aire tira lamentablemente? Va derecho al objetivo y no para. Aunque el avión da vuelta el misil lo sigue. Esa es la película de la gente 007 sigue. Bueno, es así. El objetivo que vos tenés que tener. Podés cambiar la forma de llegar pero vos tenés que tener claridad de lo que querés. Si vos no tenés claridad no te quejes. Tenés que buscar claridad. Tenés que buscar la manera de ver a dónde vos estás enfocado. Por eso esto pertenece también al desarrollo personal que es lo más importante de todo. Hay un ejemplo por ahí y con esto termino hay un hay una una persona una persona voy a alargar si no se alarga este este video así hay una persona que quiere ser nadador olímpico campeón olímpico de natación muy bien el profesor le dice bueno el sábado a las 4 de la mañana te espero para la hora el sábado no puedo el domingo te espero a las 6 de la mañana no puedo el lunes de 9 a 10 estoy el lunes de 9 a 10 estoy el tipo llega a 10 y media y dice el tipo escúchame si vos querés ser nadador olímpico tenés que comprometerte comprometerte con algo agarró la cabeza del pibe y lo se lo metió bajo el agua ya se estaba ahogando un poco más ¿no? pero hizo tanta fuerza tanta fuerza sacó la cabeza dijo profesor me estaba ahogando usted la fuerza que vos hiciste para salir del agua es la misma fuerza que tenés que tener para llegar a tus objetivos tenés que tener mucha fuerza lo que algunos libros dicen deseo ardiente suscríbete a mi canal si me olvidé de algo no no me olvidé así anoté unas cositas cada vez que haga un comentario nunca desvaloricen otro comentario usted está equivocado le dicen en mi opinión yo pienso de esta manera porque la razón no hay no se puede cosificar la razón vos tenés tu razón el otro tiene la razón si vos no estás incómodo donde estás andate si vos tenés el libre albedrío de hacer lo que querés yo sigo hablando sigo no 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 sigo más no sigo más eso es que me río porque porque se me ocurren temas acá y de todo esto después es un desastre suscríbete a mi canal ¿te gustó el tema? ¿te gustó? ¿te sentiste aludido en algunos? ¿te sentiste aludido? te tiro una te tiro la cordia de una el día que yo dije que para mí no era la relación de dependencia yo lo conté una vez es cuando llegó semana santa y el jefe de costo dijo muchachos hay que quedarse jueves y viernes y sábado a la mañana porque hay que terminar el informe para Estados Unidos yo de jueves y viernes tenía que estudiar sábado sin gozo del suelo sin nada jueves y viernes y semana santa ahí dije momentito Alberto hice esto tener que mantener la calma cuando las cosas no están según lo planeado calma hay una canción que dice calma ¿no? algo así calma calma aguantatela recibite Alberto estudia duplique la cantidad de libros duplique el estudio no hablé más con nadie antes hablé con nadie sábado y domingo porque digo esto te está matando pero digo a mí no me van a vencer no hay alguien que me venza yo me voy a recibir y voy a hacer mi propio emprendimiento y nadie me va a poder parar nadie pero voy a duplicar la cantidad de libros ¿acuerdas lo que te dije? la cantidad de libros la cantidad de lecturas la cantidad de amigos inteligentes me voy a ir al club de golf voy a practicar tenis voy a practicar los deportes que practican los ricos pero voy a estar con ellos eso es el resumen ay me encanta seguir hablando suscríbete al canal interesante acercame las notificaciones a mí los cursos que me a mí me a mí me abrió muchas las puertas costos a ver costos para principiantes contarear para principiantes y la parte de desarrollo personal hoy escuché un comentario que alguien dice yo hice mi humilde emprendimiento mi humilde cosa mi humilde mi humilde no se habla así mi querido suscriptor tenés que hablar a lo grande que humilde y humilde y humilde a lo grande tenés que ser humilde sí pero pensar en grande que tengas un lindo día que Dios te bendiga el universo el universo observable el no observable y la y el millón de galaxias que hay nos vemos